¡No! Está allí, ¿eh? Para que tengáis una mejor toma. Dime, dime. Entonces se puede avanzar hasta esa piedra para que tengáis una mejor toma de todo, si lo queréis. No, dime, dime. Aquella catalata tapaba esta piedra cuando vino una época de muchos aguajes, hace muchos años. Era espectacular. Bueno, el agua este llegaba hasta aquí arriba. Pero hoy está sensacional, ¿eh? Llevo 27 años viniendo por aquí, ¿eh? Pero es la pena que lo visitéis vosotros también. Venga, venga. ¡Guau! 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 ¡Qué maravilla! ¡Guau! ¿Cómo está esto? ¿Tú está aquí? ¡Maldita! ¡Grabálo, ¿dónde está? ¡Grabálo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.